¿Qué eres? Escucha, Doc dijo que lo hiciera y saldría de aquí. Ese era el trato. El trato era reparar el daño, no empeorarlo. Ahora levanta eso e inicia todo. Ay, abuelito, no soy un bulldozer. Yo vengo de las carreras. Oh, ¿es en serio? Entonces hay que hacer una carrera. Tú y yo. ¿Qué? ¿En verdad, Doc? ¿Tú y yo? Si ganas, yo arreglo la calle y tú te vas. Si yo gano, lo harás a mi manera. Doc, ¿qué estás haciendo? No vayas a ofender, Doc. Pienso que aceleras de cero a sesenta en qué? ¿3.9 años? Entonces creo que tú no tienes nada que temer. Te digo algo antepasado, es una maravillosa idea. A correr. Caballeros, será una carrera de una vuelta. Llegarán hasta el monte de Weewee, lo rodearán y volverán. No deben empujarse, rasguñarse, escupirse, morderse ni golpearse. ¡Enciendan sus motores! ¡Este sí que ruge! Gran idea, Doc. La calle nunca se arreglará. ¡No, no, no, no! ¡Qué golpe! ¡Uy! ¡Qué mal viaje! Corres igual que arreglas las calles. ¡Qué triste! Diviértete pescando, mate. Yo creo que él creía que tú ibas a chocarte. Gracias, mate. Gracias. ¿Qué puedo girar corriendo en tierra? ¿Tú crees? ¡No! Y ahora voy un día tarde. ¡No voy a salir nunca de aquí! ¡Oye, tú! ¡Necesitas pintura, compadre! ¡No, gracias! Tú seas igual que arreglas las calles. Voy a enseñarle. Voy a enseñarle. ¡No! ¡Odio esto! ¡Odio, odio, odio esto! Musica. Dulce música.